Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de matefácil, en este vídeo vamos a calcular la integral de x entre x cuadrada más 1 por dx en esta integral lo primero que notamos es que la parte de abajo si la derivamos la derivada es 2x o sea que casi tenemos arriba la derivada solo agregando un 2 siempre que en una integral nosotros notemos que arriba tenemos la derivada de lo de abajo o casi o sea casi me refiero a que haya hace falta alguna constante algún número como en este caso que haría falta un 2 vamos a usar la fórmula de la integral de dv sobre b esta integral es precisamente lo que significa que abajo tenemos b o sea b es todo esto y arriba tenemos dv, dv quiere decir la derivada de b o sea arriba tenemos la derivada de lo que aparece abajo entonces para hacer bien las cosas vamos a poner que b es lo de abajo, o sea b es x cuadrada más 1 lo siguiente que tenemos que hacer es derivar esto para obtener dv dv es la derivada de x cuadrada más 1 la derivada de x cuadrada es 2x y la derivada de 1 es 0 entonces el 0 ya no lo ponemos ya nada más queda 2x y agregamos el diferencial de x ese siempre se va a agregar al final de la derivada bueno esto es lo que nosotros queremos que aparezca aquí arriba el dx este ya está aquí y se siempre aparece ahí en la integral pero arriba nos falta un 2 para tener el 2x bueno ese 2 que nos hace falta vamos a agregarlo aquí lo ponemos pero nosotros no podemos agregar cosas de la nada al agregar este 2 ya estoy alterando la integral esta integral ya no es la misma que tenía en un inicio pero podemos resolver ese problema si a la vez que agregamos este 2 sacamos aquí un 2 dividiendo o sea sacamos un medio si nos fijamos este 2 que está dividiendo con este 2 que está multiplicando los podríamos cancelar y entonces esta integral si es igual que esta de aquí al cancelarlos nos queda lo mismo que teníamos antes de esa manera ya no estamos alterando nada bueno ahora sí ya tenemos entonces abajo b y arriba de b ya podemos usar la fórmula esta fórmula no la podíamos usar aquí porque arriba todavía no teníamos la derivada pero ahora ya la tenemos ya podemos usar la fórmula entonces vamos a poner que esta integral es igual a un medio ese un medio se pasa como ya está fuera de la integral ya no se ve afectado por la fórmula entonces se pasa se pasa igual como está y en lugar de escribir esta integral aquí vamos a usar la fórmula la fórmula dice que esto es igual al logaritmo natural de b o sea que vamos a poner aquí logaritmo natural de b y b es x cuadrada más 1 entonces logaritmo natural de x cuadrada más 1 y ya terminamos de integrar ya nada más hay que agregar la constante de integración que se agrega siempre al final de cualquier integral y ese es el resultado final quizá alguno de ustedes esté preguntando bueno y qué pasó con este 2 que agregamos aquí ¿dónde quedó? pues noten que en la fórmula aquí en esta parte no aparece ningún db y este 2 es parte del db o sea ustedes tienen que aplicar la fórmula tal cual como aparece aquí y la fórmula nada más dice logaritmo natural de b y b es x cuadrada más 1 entonces es logaritmo natural de x cuadrada más 1 y ya el 2 no se usa en ninguna parte de hecho ese 2 simplemente nos sirvió para completar la derivada y poder usar la fórmula porque de otra manera no la podríamos haber usado pero si es importante hacer ese paso porque gracias a que agregamos ese 2 sacamos el 1 medio y ese 1 medio si es parte del resultado como pueden notar aquí bueno eso sería todo de esta integral si tienen alguna pregunta sobre algún paso de este vídeo o tienen algún otro ejercicio que no sepan cómo resolver pueden dejarlo en los comentarios y más adelante se los resuelvo en vídeo si les gustó este vídeo apóyenme regalándome un like suscríbanse a mi canal y compartan mis vídeos para que mi canal pueda seguir creciendo